¡Diego! ¡Pibe! ¡Diego! ¿What are you? Mi vida, le traje tus empanaditas. Mi vida, ven, baja y traje chimichurri. Corazón, ay, no tenía yo una mesita aquí. ¿Y mi sillón rosa? Diego, mi vida, yo sé que me quieres dar una sorpresa. Seguro me va a cambiar la sala. ¡Claro! Y me va a traer el comedor ese maravilloso que vi de cristal. ¡Ay, sí! ¡Claro! Ya los... ¡Ay! Una carta, y no creo que sea de Santa Claus. Y una rosa, ¡qué romántico! ¡Ay! ¡Ay, Dieguito! ¡Dieguito! Querida Barbie, francamente me apena mucho. ¿Vos sabés que siempre he sido un hombre? ¡Ay, sí sé! Con aspiraciones, con metas, con sueños. Agradezco todo lo que vos hiciste por mí, ¿no es cierto? Pero tu mundo es demasiado pequeño para contenerme, ¿no es cierto? Vos sos una mina, sos una mina sensacional, ¿no es cierto? Pero para ser franco, soy un argentino que merece más. Así que me mudo con Mónica Noguera, ¿no es cierto? ¡No! ¡Y con Mónica Noguera! Bueno, pero ¿qué no se pudo haber buscado una mujer... Una mujer guapa, digo yo, ¿no? ¡Alta, digo yo, ¿no? Un poco rica. Nadie le va a dar lo que yo le he dado. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién? ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! Supermana, qué bueno que llegaste. Otra vez tú, mana, no me digas, no me digas, ya sé. Lo perdiste todo en el bingo. No. Te cayó Hacienda. No. Ya sé, donaste todos tus muebles a Vamos México. No. Supermana, algo peor. ¿Peor? Me enamoré otra vez. Mana, ¿cómo fue? No, tú no aprendes. Ay, claro que sí, sí, aprendí Aprendí que con los cubanos, no, este era argentino Ay, mana, tú donde pones el ojo, pones el padrote Y tú donde pones el dedo, pones... Encuentras la llana Ay, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar unos golpes para que aprendas tanta Ay, no, 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 supermana, no Tú también no, por favor ¿Cómo tú también? Además te golpeaba el fulano ese Sí, pero es que me lo merecía Lo hacía por mi bien, era su manera de demostrarme su amor ¿Vieras qué derecho tenía? Mira Y dime una cosa ¿Cuánto te costó el padrote ese? Ay, supermana, mucho, mucho, mucho He perdido la cuenta, ya no lo sé, mucho, demasiado Pero es que lo que yo quería es sentirme amada, sí Y yo pensé que era muy fácil, claro Y sobre todo con los cubanos y los argentinos Claro, era muy fácil Mira, por ejemplo, con Diego Con Diego el argentino Desde que lo conocí en la cola del banco Nunca se separó de mí Nunca se separó de mí Ay, anduvo pegado siempre Yo lo único que quería era No estar sola, supermana Pues ahí está la supermegamana solución Pobrecita Ay, alguien cómprele un perico Para que no esté Ese tipo de pájaros no me gustan Me gustan argentinos Ay, mana, qué barbaridad Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, mana? No sé, es que lo que yo quisiera es Es sentirme acompañada por un hombre Un hombre sensible Un hombre sensible Que sea capaz de llorar cuando una flor se marchita De mirar un atardecer De comer yogurt blanco en las mañanas De meterse a dieta a cada rato De ir con el doctor Bolio Qué sé yo Que no le guste el fútbol No, por favor, que no le guste Mana, entonces tú Tú no necesitas un hombre Tú lo que quieres es una marica Mana ¿Qué? Mana, dime una cosa ¿Eso es todo lo que tú necesitas? Estoy súper mega segura Segura, 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 segura Un hombre Segura, 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 segura Segura, segura, segura Perfecto Tus deseos son órdenes ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, por favor Ayúdame 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 Ay Ay, majadera ¿Tú me trajiste aquí para la supermana? Pobrecita de tú, majadera Hedionda Pobrecita pobrecita ¿Cómo te atreves? ¿No ves que estaba haciendo el facial a Itati? Y lo peor de todo es que ya había quedado de darle masaje a Eduardo Santamarina Ay, supermana Ven por acá Pero yo te pedí un hombre Y no que me trajeras a Rocío Sánchez Azuara Mana Permíteme Mira, vamos a hacer unas pruebas para que no haya duda A ver, maniwis Dime ¿Cuál es tu película favorita? Ay, persisté Ay, qué te digo, qué te digo Ay, lo que el viento se llevó Ay, Dios mío ¿Te gusta el fútbol? Ay, pobrecita de ti Si piensas que a mí me gusta el fútbol, eh Ay, pobrecita Claro que no Prefiero ver Miss Universe Dime una cosa, maniwis ¿Lloraste viendo El Rey León? Ay, no me recuerdes, maniwis, que vuelvo a llorar Ay, por cierto Ay, me encantó tu papel de pumba Ay, me encantó Me encantaste Bueno, ¿cuál es tu cantante favorita? Ay, mexicana o extranjera Mexicana Ay, pues la D'Alessio, mamacita, la D'Alessio Sí, no quiero, Leonardo, reirá ¿Y extranjera? Ay, Barbara Streisand Sí, mana, qué maravilla Es el hombre perfecto ¿Y verdad que estás muy solita? Ay, súper mala Más que solo ¿Por qué? Ay, sí, todo el mundo Nada más me ve como objeto sexual No es justo Además, no gano para pagarle a los chichifos Ay, me dejan sin nada ¿Verdad que te gustaría estar acompañada, maniwis? Ay, por supuesto que sí ¿Por qué? Mira, aquí está Y ustedes dos Son, son, son como almas, gemelas ¡Date quieto! Ay, espérate ¿Qué pasó con el aspecto sexual? Ay, mana, eso es lo de menos Mira, ahora pueden pagar por evento Ya hay muchos cubanos, argentinos y hasta rusos Que se rentan para eso Además, no tienen que mantenerlos toda la vida Nada más es un ratito Le pagas su lana y a su casa ¿Eh? ¿Cómo ven? Pues te lo presto Ay, aceptado Y ten una rosa, mi rey Ay, ay Maniwis ¿Sí? Maniwis ¿Estarías dispuesto? Ya se te cayó el palo Yo lo aventé, yo lo aventé ¿Estarías dispuesto a compartir el resto de tu vida? Mis tristezas, tus alegrías Los sándwiches, las quesadillas, el sillón de la sala Ay, qué linda, te hace inco y todo Está parada Ay, ¿sabes qué, Maniwis? Déjame pensarlo, ¿sí? ¡Ay, claro que sí! ¡Mira! ¡Ay, Maniwis! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Manas, manas, manas Yo reto Ay, qué maravilla Pues aquí está un caso más resuelto Ay Y como decía Corintellado Las cosas esenciales Son invisibles para los ojos Solamente se pueden captar Con el corazón ¡Ay, ay, ay!